Vale, ahora toca lecturito A ver cuántas cosas tengo Tenía el de Manhattan La explosión de Manhattan Joder, 7 correos En las cosas del Deadman Recuerdes la cabaña donde se Bueno, las expreso lo doblé en pedazos Pero le abrigo las botas Es así, puedo recogerlos y llevarlos A Montana City, ahí le cambiamos tanto de Virgis Pero le dame en vidas, pues etc Así que apriento estándar de Virgis Pero abrigado a medida Más, pero cantidades que no teníamos El abrazo y demás, la disco, la vez de cerca El montoñero, hemos tenido un niño, por cierto Tienes unos cuantos reforzados Cada noticia, Sam, acaba de llegar a una nueva vida del mundo Un niño, mi mujer y él están bien De hecho están durmiendo Plácidamente me lavan mientras te escribo Sé que eres un hombre ocupado, así que no te daré el abrazo con nuestras historias Además, hay otra cosa que quería decirte No quieres ser presuntoso Y sé que eres el mejor portador que hay Pero hasta ti te tiene que soltar duro Hacer entregas En estas montañas nevadas, ¿verdad? Has probado los guantes reforzados Te pueden cambiar la vida, te lo aseguro Si pierdes el equilibrio y te resbalas Te puedes sujetar antes de Despeñarte por un barranco Y también hacen el apaño Como armas y la cosa se complica Así que procura estar Seguro que siempre has soñado con tener guerras de acero Como una reacción Sam, sabes, tengo el pensamiento de que mi hijo te admirará cuando crezca Aunque depende de todos Depende de todos Yo incluido hacer del mundo un lugar mejor para él Y las generaciones futuras Sé que tú sientes lo mismo No podemos excepcionarlo, Sam Por favor Pues razón tiene Jamás ser inconsciente Querido Sam Imagínense de todo lo que se ha hecho por mi familia Es un gran consuelo saber que mi marido No murió en vano Sobre todo Viendo que su trabajo Fue tan importante Aunque mi hija quiere hacer más cosas Dice que va a seguir investigando Estoy muy orgullosa Pero la idea de volver a ponerse en peligro Es muy triste Bueno, digamos que hay un conflicto en el mundo Imagina, bla, bla Es que te buraco Ten cuidado por ahí, ¿vale? Si no tienes a quien atender De hecho necesitas hablar Con seguridad de verdad Si te estoy ayudando a sernos Vale Somos los humanos tan importantes No puedes pasar de mí, ¿eh? Me parece que te gusta sufrir Pues entonces te aburriré un poco Un poco más Ya te he hablado del síndrome del dron Y de la dependencia de las entregas ¿Verdad? Por cierto aquí hay una pequeña e interesante teoría Que dice que ambas cosas podrían ser reacciones O más bien En contra de O más bien en contra de Una posible singularidad Los seres humanos no querían Dejar de ser humanos Y el Dead Stranding Fue el último intento desesperado De la humanidad Por seguir siendo lo que era Joder De alguna manera lo provocamos Porque no podíamos soportar La idea de perder nuestra identidad Tiene sentido, ¿no? Los humanos tienen playas Los humanos se transforman En tres varas dos Los humanos provocan vacío Eso devuelve a nosotros Morimos Sí, pero Al menos con un estallido Y no con un susurro A lo mejor el próximo paso Debería ser Intentar que la singularidad Ocura de verdad Liberarnos de nuestros cuerpos De una vez por todas No pienso eso de verdad Ya sabes que no Pero a veces casi Veo la lógica de esa idea ¿Qué significa ser humano? ¿Qué valor Hay en luchar Con incidientes Por seguir siéndolo? ¿Puede llegar a ser demasiado? No puedo evitar Perguntármelo Odiaría morir Volver Odiaría morir Volver como un enteborrado Y provocar un desastre Sería mejor liberarse De la carne ¿No te pariste, Sam? Puto Kojima ¿Cómo se la Se la marca el cabrón? Me han dicho que las fotos O las pinturas No eran selecciones Pero no hubieran hecho Los tenían de soltarles No entiendo todo lo que No sé Pero bla bla Creo que bla Esta parte no me gusta No sé No me convence El tema de Que haya ocurrido antes Vale Pinturas rupestres Y plantillas Las pinturas A ver Vale Las pinturas rupestres Nos permiten Vislumbrar Como vivían nuestros antepasados Saber que experimentaban En nuestro continente Se conservan algunas Aunque casi todos Se han perdido en los vacíos Por desgracia Las más antigas Podrían remontar 64.800 años Atrás o más Pero todas están O estaban en Europa Me pregunto ¿Qué habrá sido de ellas? ¿Las habrán probado Los eventos de aniquilación? Si no Las cuevas en las que se encuentran Están llenas de entes varados ¿Seguirá existiendo Europa? Uno no puede evitar Preocuparse Por si estos vestigios De vidas pasadas Se han perdido para siempre En fin Iría al grano Es probable que estas primeras pinturas Las hicieran los neandertales Era representación De esbordes de animales Como ciervos Bisontes y caballos Entremezclados Con huellas de manos grandes Algunos dicen Que es la forma En la que firmaron Estos pintores primitivos Pero podrían ser La representación De las De las huellas de entes varados Puede ser Que nuestros antepasados Intentasen avisarnos De algo con ello Me estoy dejando llevar Demasado por la imaginación Oh Bueno ¿Qué es esto? La fotografa Bla, bla, bla Me quedo Bla, bla Se me falle Se me falle Se me falle No está No está En nuestra naturaleza Llevamos la exploración En el ADN Deberíamos estar al aire libre Sabes que nuestros antepasados Provenían de África ¿Verdad? Bueno Pues no se quedaron ahí ¿A que no? Querían vivir mejor Buscar un hogar mejor Por eso la humanidad Se expandió por todo el planeta A medida que dejábamos Evolucionábamos Poco a poco Nos volvíamos más fuertes Inteligentes Incluso nuestro sistema Inmunológico Se volvió más fuerte Sin embargo Si dejamos de movernos Si dejamos de explorar Todo eso También parará Nos estancaremos como especie Pues que incluso retrocedamos Por eso no podemos Escondernos En las ciudades Hay todo un universo Más allá de esas nubes quirales Y me encantaría explorarla algún día De no poderse Al menos me gustaría acercarme Todo lo posible A escalar las montañas más altas Subir todo lo que pueda E intentar ver Que hay más allá Y quiero hacerlo Con el amor de mi vida Mi montañista Detalle Mi montañista Detalle mundial Que me mostraré La belleza de este lugar Mi estrella polar Juntos no habrá nada Joder Juntos no habrá encima Que se nos resista Espiritista Y creo que nunca se pudiera Desde luego No a través de la ciencia La ciencia solo es adecuada Para la observación Para tomar medidas Para hablar objetivamente Puedes observar y medir Todo lo que quieras Pero no llegarás al entendimiento A veces tienes que expandir tu mente Y abrir tu corazón Busca el alma de los muertos Escucha las olas de la playa Antiguamente no había barreras Entre los reinos La gente iba De la tierra al espacio Y el mundo de los muertos Librariamente ¿Acaso los mitos Y las leñadas No son registros De esos viajes? Mi investigación Lo ha confirmado Las pirámides de Egipto Y Mesoamérica Las líneas de Nazca Stonehenge Stonehenge El vacío de Manhattan Estaba bajando la presión arterial Y después de eso Por supuesto El cirujano Tenía que cortar El cordón umbilical Ese es el momento En el que lo cambió todo Justo cuando la mano Del cirujano Tocó el cordón En ese instante Pronunció sus Tristemente Celebres Últimas palabras Pero ¿Quién? Pero ¿Quién cojones? Después de una serie De pruebas Y experimentos Se llevó a la conclusión De que el incidente Fue un evento De aniquilación Producido por el Contacto del médico Con lo que sea O quien sea Que se viera Al tocar el cordón umbilical Aunque más adelante Acabó siendo evidente Que el médico Se refería a un entebrado En aquel momento Nadie pudo explicar La causa del incidente Posteriormente Algunas teorizaron Que Si se reproducían Las mismas condiciones Madre muerta Cerebral feto Cordón umbilical Sería posible Detectar A los entesbrados Y resolver El misterio Del dead stranding Ese fue el fundamento Teórico De las pruebas Y los experimentos Del gobierno Llamaron a los fetos Bebes espirituques Y los experimentos Reciban el nombre De experimentos Vivi Poco después De que el programa Del gobierno Se pusiera mucho Se sucedió La tragedia De Manhattan Los experimentos Vivi Se llevaron a cabo En una base Gubernamental Citada en Manhattan Estaban envueltos En tanto secretismo Que incluso Hoy en día No se conoce Muchos detalles Lo que sabemos Lo que sí sabemos A ciencia cierta Es que Por desgracia Los experimentos Fracasaron Y fueron directamente Responsables De la aniquilación Absoluta De Manhattan Y de la muerte Del presidente Que estaba Superviviendo La operación En persona Los instituyó La entonces Vicepresidente Bridges Strand Que posguen A los experimentos Vivi Y mandó Destruir Todos los datos Al poco De la investidura Gracias a un liderazgo Fuerte y firme Tras la aparición De los vacíos Avanzó mucho En su propósito De aplacar El caos Y el descontento Que se había Propagado Por toda la nación Se comprometió A reconstruir Estados Unidos Y se dedicó En cuerpo Y alma A lograrlo En respuesta Sugerieron separatistas Que se oponían A la reconstrucción Y que empezaron A desarrollar Sus actividades De forma más agresiva Una facción Incluso llegó A adquirir Documentos relacionados Con los experimentos Vivi Y hay quien Especula Con la posibilidad De que quizás Los volvieron A poner en marcha En secreto No obstante No hay consistencia Constancia De que llegase De que llegaran A crear unidades Vivi en aquel momento Y los vivi En general Siguieron siendo Un tabú En los círculos Gubernamentales Ya no más Pues sigue Sin haber Mucha información Más o menos Bueno Aquí se puede Se está expandiendo Y se puede Hacer Se pueden Revivir Los dos recuerdos No creo que lo haga Tal vez Al final Tal vez Puedo quitar Una granada Aquí Poner un test ¿Podré? No, no puedo Es muy grande Fuck Es lo mismo No se pueden Poner más Es lo mismo Es lo mismo Queda un espacio vacío Oh, pero tengo el este A ver Ok, está Un accesorio de correo Con dos estrellas unidas Se dice que refuerzan Y profundizan La relación Entre portadores Si lo llevas En la mochila Aumenta el número De Me gusta Aquí está Aquí está el otro Que ayuda Al vivir No se pueden Personalizar Las armas ¿Verdad? Masher 12h Pues bien Vamos Ya vi el pequeño Low Ya vi los Archivos No hay nada O, esta es nuevo O, esta es nuevo Oh, son bros. Bueno, le llamó Capitano. Lo que dijo, lo que dijo Deadman, debería ser los dos, ¿no? Debería tener algo de los dos. Como Sam tiene el ojo tuyo está. Uh, el final. Uh, es el final, ¿ya? Uh, lo bonito de Hearthman, por eso hay un corazoncito. Joder, pues este es lo seguro mismo. Uh, ¿no? El estudio más cercano puede generar información que puede proveer instrumental en ayudarnos a sobrecargar la destrucción de la muerte. Pero antes de ir para allá me gustaría hacer un par de entregas. Aparte como están las tirolinas. Puedo hacerlo rápido. Y quiero ver qué es lo que había en el otro sitio. No, pero está lejísimos. Es hasta acá. Es aquí, dijo. No es por acá. En el cráter, dijo. ¿Dónde? ¿Será aquí? ¿Dónde? ¿Será aquí? En la playa. Quiero buscar ese algo. A ver qué es. A ver, puedo hacer este. No, no, no. No, no. Creo que aquí no habrá de estas movidas. Sí, sí, sí. ¿Qué era lo que quería? Ah, un exocéleto. Lo que no sé si es un reforzado o un acelerador. Es que aquí necesito el este, así que... Oh, los guantes también. Es que le he estado todo terreno. ¿Quién era el otro? Era la señora, ¿verdad? La que estaba hasta el otro lado. Robótica. Oh, es esta. Esa es la que tiene el este. Supongo que también se puede hacer esto. Puedo hacer uno con las tirolinas, es bastante rápido. Bueno, pero volveré aquí, ¿no? No. Hmm. Hmm, hmm. Puedo ir primero al de la robótica, voy a esperar si puedo, y de camino voy a la espiritista esta. Las armas van bien, donde mierda estoy, si estoy grabando, aunque grabar no consume tantos recursos, no consume, pero no puede ser, es normal. Yo decía que era demasiado bueno para ser verdad. Ponte la barrita. Y esto también, creo que estamos. Vamos a esperar a donde está el de robótica. Vamos a esperar a donde está el de robótica. Vamos a esperar a donde está el de robótica. Vamos a esperar a donde está el de robótica. Endelar. Rápido. Gracias por ver el video. 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 Oh, esto es importante. Sin un... de este... Un signo de exclamación. Aquí nadie ha puesto de estos. Está bastante cerca. Me lo marco. Quiero ver qué es lo que tienen allí. Vamos. 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 Un signo de exclamación. Joder, está así. Sí que está lejos. Vamos. A ver. Igual puedo ver qué es lo que hay aquí. Carga para Sam. No, pero eso son... No, pero eso son mierdas de... De misiones. Voy a cancelarlo. Vamos. 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 Ponte los guantes. Maldita sea. Por qué no se los pone automáticamente. Vamos. 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 la motos agregó mejor el otro era en el mes y el el Ok. Ok. Vale, yo por la chingada es que mierda, por favor, puedo dejar las cosas aquí. Ah, bueno, así es yo. Ah, bueno, así es. No, que mal. Tendría que ponerlo hasta allá. No, pero este sí lo detecta. No, pero solo dos. Y el de camada. Joder. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.